... Bienvenidos a la finca agrícola Antoluz, en la provincia de Huelva. Hace 20 años nuestro productor Antonio González empezó con 6 hectáreas el cultivo de caquis. Hoy en día agrícola Antoluz dispone de 400 hectáreas. La mitad tiene plantación joven por lo que en los próximos años incrementaremos fuertemente la producción. Somos expertos en nuestro trabajo. Sabemos que el caqui es una fruta que se tiene que tratar con mucho cuidado, por eso solo trabajan personas con un feeling especial por el caqui. Esa es la clave para cosechar el mejor caqui de España. La fruta se transporta al centro de empaquetado de Murcia, uno de los más modernos de España. En este centro ofrecemos la posibilidad de empaquetar el caqui en cualquier tipo de confección que el cliente quiera. Nuestra ubicación, cerca del puerto de Valencia, nos hace cercano a cualquier parte del mundo, ya sea por vía marítima o terrestre. En esta zona se concentran las mayores empresas de transporte de España. Toda la fruta que trabajamos pertenece a un solo productor y el 80% de ella es de una sola finca. Por ello somos muy rápidos en corregir cualquier problema en el campo y la trazabilidad es muy exacta y fiable. Agrícola Antoluz y Gil Freys tienen una colaboración en exclusiva. Agrícola Antoluz es responsable de la producción y Gil Freys de la confección y el marketing a nivel mundial. Seguimos la fruta paso a paso, desde su nacimiento hasta que el comprador la tiene, y solo comercializamos las mejores, las de mayor calidad. Contamos con un producto muy bueno y sano, hecho de una manera muy profesional. Gracias. 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 Gracias.